Por lo tanto, me siento muy satisfecho de haber podido dar cumplimiento a esa reivindicación de antiguo que tenía. Este acto es muy importante para mí por tres motivos. Primero, por lo que siento por el ejército. Soy hijo de legionario y dentro de mi formación académica, militar, máster y muchas cosas, lo que más he valorado es mi formación militar en la Academia de Infantería de Toledo y en las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla Números 52 es lo que más me ha aportado en mi vida. Me ha dado dignidad y sobre todo amor propio para afrontar los diferentes problemas de la vida. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Y para mí es un día de un reconocimiento especial que los militares, unos conocidos, que han podido fallecer en misiones internacionales y que han dado su vida por España, tengan un reconocimiento y un protagonismo en esta colonia militar como nuestro vecino, el sargento clásico. En segundo lugar, es importante para mí y quería rendir homenaje también a las víctimas del terrorismo. Hace 30 años menos 6 meses, es decir, dentro de 6 meses se conmemora el atentado terrorista que yo mismo sufrí en una ciudad de Madrid. Concedí hace poco con Irene Villa, ella lo sufrió, se cumplían 30 años en noviembre. Y recuerdo cuando sufrí mi atentado y lo primero que me di, que estaba cubierto de sangre, es si me faltaban las piernas o los brazos, como le pasó a la pobre Irene Villa. Para mí es un reconocimiento especial, tener un momento de conmemoración también para las víctimas del terrorismo. Saben que estoy con ustedes y que su lengua, gloria, dignidad y justicia me acompaña toda la vida. Eso lo tengo muy claro. Y en tercer lugar, también es muy importante para mí, para mostrar mi amor infinito a nuestra bandera y a nuestro país. Decía el filósofo, pienso lo que existe. Yo sí que digo pienso en español, luego soy español antes de cualquier otra cosa. Dentro de mi trayectoria profesional, recuerdo una vez que tuve ocasión de comparecer a un tribunal internacional, citaron al Reino de España y ahí estaba yo dando la cara. Y creo que es el pleito que más me ha empleado a lo largo de mi vida profesional. Ahí estaba yo acuchillada con el búrgano italiano, figurativamente claro, por defender a mi país. Y lo voy a hacer toda mi vida. Es una de las cosas que más me siento orgulloso, porque como les decía, soy hijo del escenario y lo voy a hacer toda la vida. Muchísimas gracias. Gracias.